Bueno, yo creo que hay una serie de tecnologías que afortunadamente pues ya están plenamente incorporadas a la vida de las empresas, por ejemplo el ERP, el CRM, son ya pues imperativos para poder hacer negocio, pero sin embargo yo creo que debemos fijarnos en las características que tienen las compañías que están teniendo un crecimiento exponencial, lo que antes llamábamos unicornios, esas compañías que tienen un crecimiento que les lleva a la capitalización de un billón de dólares en menos de cinco años, que lo hacen utilizando tecnología y que la Singularity University, que ha profundizado en el estudio y análisis de ellas, ha identificado 12 características y hay una que yo creo que es la que está marcando precisamente qué tecnologías están adoptando las empresas y son los dashboards, estamos inundados de datos, tenemos muchísimo más dato que de lo que hemos tenido nunca, pero hay que convertirlo en información, hay que convertirlo en inteligencia de negocio, hay que convertirlo en ese dashboard que nos permita tomar decisiones informadas pero de manera muy ágil. Entonces todas las compañías, todas las tecnologías que ayudan a transformar esa cantidad ingente de datos en información e inteligencia de negocios, mencionabas algunas, Business Intelligence, la aplicación de la inteligencia artificial a este tipo de tecnologías, es lo que ahora mismo está triunfando. De hecho, nosotros vemos que compañías socias nuestras están consiguiendo levantar muchísimo capital con tecnologías de este tipo. Yo creo que efectivamente eso está marcando la diferencia. El resto, los CRM, los ERP, pues son necesarios, imprescindibles, pero cada vez más son un comodínico.